El proyecto de emergencia comprende cuatro ejes de trabajo que uno tiene que ver con el refuerzo alimentario, otro con reactivar de alguna manera las cooperativas de trabajo que tienen que ver con la inclusión laboral, la conformación de una mesa de trabajo entre las organizaciones y el Estado y por supuesto otra cuestión que yo considero urgente que es la intervención rápida del Estado para trabajar el tema del narcotráfico y las adicciones en los barrios. Con respecto a lo alimentario, si bien cada uno de esos ejes es sumamente urgente, es lo más urgente porque hoy la gente no tiene para comer. Nosotros poníamos como ejemplo la tarjeta de ciudadanía que hoy tiene un monto de 300 pesos, que bueno, deseamos contradictoriamente, bueno, se llama tarjeta de ciudadanía, claramente no refleja eso, que no alcanza ni siquiera para cubrir el costo de una garrafa, por ejemplo, y bueno, que hoy debería haber otro monto. Este proyecto de ley le daría como herramienta al Ejecutivo la posibilidad de rápidamente hacerse de recursos materiales para atender esta situación. Como nosotros decimos, a ver, la emergencia es la emergencia y las emergencias hay que atenderlas rápidamente. Y lo hacemos a través de las organizaciones porque como ellos dicen, son quienes recogen a los heridos de estas medidas económicas, son ellos y es a esas organizaciones donde las personas concurren para ver cómo canalizar sus preocupaciones. En este marco de transición, ¿se puede dar el tratamiento de este proyecto de creación de emergencia? Mira, a ver, la emergencia hay que atenderla en el momento que estemos. Supongamos que en lugar de este nos estuviéramos inundando, habría que atenderlo, ¿no? Bueno, hagamos ese paralelismo. Hoy la gente no tiene para comer, hay que atender esa situación de manera rápida. Así que no importa, digamos, si estamos en transición o no, esto a lo mejor lo tiene que empezar este gobierno y continuarlo el otro. Pero hay que atenderlo rápidamente.